Los portátiles gamers a día de hoy son muy potentes, no están al mismo nivel de una PC Gamer, pero su ventaja principal es que puedes jugar a los juegos de última generación desde cualquier lugar, además de trabajar, estudiar y sacar el máximo provecho que te puede ofrecer una laptop. Si quieres saber cuáles son los 5 mejores portátiles gamer calidad-precio del 2023 y el por qué, no te pierdas ningún detalle y si bienvenido a Jungla Moderna. Antes de comenzar te recuerdo que te dejo los links de compra en la descripción por si quieres ver el precio o comprar algún portátil gamer. Estarán los links de Amazon España y Amazon Internacional. Y también me gustaría que sepas detalles importantes de las laptops gamers que debes conocer antes de pasar directamente a las laptops. Primero, un portátil gamer con las mismas características de una PC no rinde igual, porque los portátiles tienen menos espacio y deben optimizarlos de formas diferentes para que sean funcionales y en un portátil es mucho más difícil porque es mucho más pequeño el espacio. Así que por lo general un portátil rinde mucho menos que un PC a pesar de tener las mismas características. Otra cosa importante es la tarjeta gráfica, ya que si quieres comprar una laptop gamer es porque quieres que tenga potencia gráfica, bien sea para trabajar, estudiar o jugar. Y actualmente las que más se repiten entre las laptops gamers son las RTX 3050, las RTX 3060 y las RTX 4050. ¿Cuál es mejor? Pues la RTX 3060 rinde mejor que la RTX 4050, aunque la RTX 4050 tiene mejor tecnología que las RTX 3060, como el DLSS, que mejora el rendimiento sin sacrificar potencia y por ende en algunas funciones las RTX 4050 son mejores que las RTX 3060. Y si te preguntas por la RTX 3050, ¿es buena? Pues sí lo es, pero no está a la altura de las dos anteriores. Aunque también existe la versión RTX 3050 Ti, que es mejor que una RTX 3050 normal, pero no llega al nivel de una RTX 3060. Ahora sí, sin más nada que decir, arrancamos. Si quieres comprar alguna laptop con RTX 3050 Ti, encontré un portátil gamer muy bueno por debajo de los 900 dólares o euros. El Acer Nitro 5. ¿Qué es lo más destacable de este portátil? Tiene una pantalla 144Hz IPS que hace que las cosas se vean muchísimo más suaves y se disfrute mucho más la navegación del sistema operativo y juegos, ya que todo se ve de forma mucho más fluida que en pantallas normales. Además que es 15.6 pulgadas, ya que tenga más de 15 pulgadas se disfruta bastante la visión para jugar, navegar o ver películas. Cuenta con un buen sistema de refrigeración de dos ventiladores y ojo que esto también es muy importante porque si tiene un solo ventilador o no está bien optimizado el sistema de refrigeración, pues no va a alcanzar el máximo rendimiento que la laptop puede dar. Integra el procesador Intel i7 de 11ª generación que es muy potente, tiene 8 núcleos. Tiene la NVIDIA RTX 3050 Ti, que como ya lo dijimos es muy buena, aunque no está a la altura de la 3060, pero a día de hoy puede correr cualquier título sin problema. Viene con 8 GB de RAM y una cosa súper destacable es que viene con hasta 512 GB de almacenamiento SSD, que para guardar juegos y programas está muy bien. Al ser SSD va mucho más rápido todos los datos. Sin embargo, encontré una laptop con la gráfica GTX 1660 Ti, un poco más cara que la Acer Nitro 5, pero es una alternativa interesante. Como segundo puesto tenemos a la ASUS Portátil TUF Gaming 15.6 pulgadas. Y sé que no aclaré que tan bueno es la GTX 1660 Ti como gráfica, y pues esta rinde mejor que una RTX 3050 y exactamente a la par de una RTX 3050 Ti. Así que vale mucho la pena, sin embargo no cuenta con las funciones que ofrece las nuevas RTX de la serie 3000. Que por ejemplo puedes modificar el fondo de tu cámara gracias a la gráfica, pero del resto si no usas mucho esta función, puedes cómprate mejor esta laptop, porque en potencia y rendimiento es muy buena. Integra el procesador Intel i7 que tiene 8 núcleos y es bastante potente. Y sé que la laptop anterior es una generación más que esta Intel i7, pero en potencia es casi lo mismo. Como ventaja principal de esta laptop es que contamos con 16 GB de RAM, que es mucho mejor que los 8 GB que trae la otra de fábrica. Tenemos también 512 GB SSD y una pantalla 144 Hz IPS. Además este diseño me gusta muchísimo y siento que es muchísimo más top que el anterior. Es por eso que en precio es una muy buena laptop gamer calidad precio. Pero si quieres más potencia y quieres tener lo mejor, incluso a un precio mucho más económico de unos 774 dólares o euros, está la MSI GF65. Si estás viendo este video y vas a buscarla, probablemente no esté disponible porque es una laptop muy top a un precio demasiado bajo. Aunque la última laptop gamer que les vamos a contar de esta lista, el precio que tiene y la potencia no tienen sentido. Sin embargo, esta también es una muy buena opción. Y es que MSI hace laptops con componentes bastante potentes a precios exageradamente ridículos. ¿Esto por qué? Pues porque tratan de reducir costos en materiales de construcción, hacen mousepad de menor calidad, usan plástico más económico y al final abaratan los precios para que el portátil tenga bastante potencia, pero a un precio bastante reducido. En este caso tenemos un procesador i5 de décima generación, el cual tiene 6 núcleos, es bastante potente, aún para jugar y transmitir juegos al mismo tiempo. Cuenta con la RTX 3060, que es una de las tarjetas gráficas más potentes que puedes encontrar en portátiles gamer calidad precio, ya que por encima de esta está la 4080 y esta se va hasta por encima de los 1500 euros o dólares. Trae 512 GB de memoria SSD, 8 GB de RAM, que los puedes cambiar y ampliar, una pantalla 144 Hz y un diseño bastante lindo, pero que cuando lo tengas notarás que no es de tanta calidad. Aún así, yo la tomaría por ese precio, ya que también tengo una laptop MSI con las mismas características muy parecidas y va bastante, bastante bien. Tenemos otra RTX 3060 igual de potente, pero con un diseño mucho más lindo. Como cuarta opción tenemos la ASUS 2022 ROG Strix G15. ¿Qué tenemos de especial? Pues su diseño. Además tiene un teclado retro iluminado que cambia de colores, un diseño más limpio y elegante sin perder el toque gaming. Lleva un procesador Ryzen 7 de 8 núcleos, a pesar de no ser Intel, igualmente es muy potente. Tiene una gráfica RTX 3060 que ya la conocemos y sabemos que es muy potente. 16 GB de RAM, 512 GB internos SSD, una pantalla 144 Hz, 15.6 pulgadas y todo por un precio de unos 1049 dólares o euros. La verdad yo lo veo muy bien. ¿Qué es lo malo de la laptop? Pues que ya pasa al rango de los 1000 dólares o euros, pero vale totalmente la pena pagar por su diseño, su RAM, su potencia y su almacenamiento. Pero si quieres experimentar todas las funciones de la RTX 4050, tenemos la quinta y última opción. La MSI Thin GF63. Cuenta con un procesador Intel Core i7 de 12ª generación. Este procesador ya tiene una estructura diferente a las versiones anteriores. Y es que este tiene 6 núcleos potentes y 4 núcleos para eficiencia. Es una nueva tecnología de los Intel que hace que mejore el rendimiento y la batería. Cuando estás usando juegos o cosas que exigen muchísimo a la laptop, usa los núcleos potentes y cuando estás navegando utiliza los núcleos de eficiencia. Para así mejorar el rendimiento y optimizar la batería. Cuenta con la tarjeta gráfica RTX 4050 que mejora muchísimo más el rendimiento sin sacrificar potencia con la nueva tecnología DLSS 3.0. Tiene 16 GB de RAM, 512 GB internos SSD, dos buenos ventiladores, diseño lindo y 144 Hz de pantalla IPS. Y todo esto por 999 dólares u euros. Me parece que el precio está demasiado regalado literalmente, no tiene sentido. Seguramente ya no está disponible para cuando estás viendo este video. Pero tan pronto lo esté, no pierdas la oportunidad porque esta laptop tiene muchísima potencia y te va a durar unos cuantos años. A pesar de que el rendimiento no esté por encima de una RTX 3060 en potencia bruta, pues cuando activas el DLSS 3.0 se nota la diferencia en tecnología. Además que el Ray Tracing rinde muchísimo mejor aquí en esta laptop. Si tenías pensado comprar un portátil gamer, este es el mejor calidad-precio que puedes comprar cuando estás viendo este video. Si les gusta este tipo de video les propongo algo. Dejen un buen like y hago la segunda parte de este video, pero con portátiles que estén por debajo de los 800 euros o dólares y que valgan la pena. Hago un top 5 para que tengan más opciones a la hora de comprar o simplemente conozcan otros portátiles baratos, pero sumamente potentes. Además si veo que es demasiado apoyado, también subiré las mejores gráficas calidad-precio que hay en 2023. Y reaccionamos al rendimiento de las gráficas en comparación a las laptops. No olviden suscribirse para que no se pierdan los próximos videos que van a estar súper buenísimos. Un saludo, hasta la próxima gente. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!